Nuevas misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Abril 19. Gracia es que la culpa no te deje paralizado. La cruz te enseña que ya no estás condenado a pagar para siempre los errores del pasado. Estaba sentado frente a mí y con las manos en el rostro repetía vez tras vez. Desearía poder dar marcha atrás. Desearía poder presionar un botón y hacerlo todo de nuevo. Desearía haber sabido lo que ahora sé. Desearía poder intentarlo de nuevo, pero no puedo. Debió de haberse repetido esto unas 10 veces. Estaba increíblemente perturbado y arrepentido y no bastante se encontraba la mejor condición espiritual en la que jamás había estado. Yo de verdad podía sentir su dolor y me alegraba que él también lo sintiera, porque sabía que lo que estaba experimentando era el dolor de la gracia. Él era un hombre duro, áspero, de aquellos que siguen su camino pase lo que pase sin mirar atrás. No le importaba si, para lograr sus metas, dejaba destrucción a su paso. Era exitoso y quería que todos lo supieran. Había amado más a su trabajo que a su familia y en el proceso había perdido ambas cosas. Todo se había ido, la familia, el trabajo, la fortuna. Había vivido por sí mismo, para sí mismo y al final perdió todo. Pero ahora sus ojos estaban abiertos y lo que vio quebrantó su corazón. Así solo y en bancarrota miró hacia atrás con dolor al ver cada momento de arrogancia. Era doloroso, pero también era gracia. Dios estaba haciendo que sus ojos vieran para que nunca volviese al mismo sitio. El remordimiento es gracia. La gracia te permite enfrentar tu pecado, apropiarte de él y no evadir la culpa. Pero la gracia perdona lo que has sido expuesto. La gracia te obliga a sentir la pena de tus culpas, pero nunca te pide pagar por ellas, ya que el precio ha sido pagado por Jesús. Colosenses 2.14 habla sobre cómo la deuda que teníamos pendiente ha sido cancelada por el sacrificio de Jesús. Puedes mirar atrás, pero recuerda que la gracia ya te ha hecho libre. Es bueno mirar atrás y celebrar el rescate de la gracia. Es bueno lamentarnos por los pecados del pasado, pero no es correcto dejar que nos aten y dominen. La gracia habita donde la claridad de la vista y la esperanza futura se interceptan. Esta gracia es tuya en Cristo. No tienes que reescribir tu pasado aparentando ser más justo de lo que realmente eres. Puedes enfrentar la verdad gracias a lo que Jesús hizo por ti. Puedes apropiarte de sus logros y confesar tu pecado, viviendo así una vida nueva y mejor. La misma gracia que perdona tu pasado te capacita para vivir diferente en el futuro. Entonces, mira hacia atrás y hacia adelante. La gracia de Dios te capacita para hacer ambas cosas, celebrar el perdón del pasado y abrazar el poder de un nuevo y mejor futuro. Solo la gracia de Dios te da paz para el pasado y esperanza para el futuro. Para profundizar y ser alentado, Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 21. ¡Gracias!